¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral. Gracias a los más de 780 mil suscriptores que ya nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. El mundo de la moda no es tan glamoroso como uno cree. Un modelo brasileño falleció súbitamente este sábado tras desmayarse durante el desfile de la marca OXA, que se realizó en la última jornada de la Semana de la Moda de San Paulo. La SPFW acaba de recibir la noticia sobre el fallecimiento del modelo Tails Soares, que tuvo un mal súbito durante el desfile de OXA. El modelo de 26 años, cuyo nombre artístico era Tails Cota, se desmayó cuando estaba dando la vuelta para salir de la pasarela. De inmediato fue atendido por bomberos presentes en el show, ante decenas de espectadores que quedaron estupefactos. Rápidamente fue atendido por el equipo de paramédicos del evento y fue llevado al hospital, pero desgraciadamente no resistió. Lamentamos esta fatalidad y ofrecemos nuestras sinceras condolencias a la familia de Tails. OXA es una de las últimas firmas en desfilar en la SPFW, y también expresaron su pesar en su cuenta de Instagram diciendo, Todo el equipo OXA lamenta profundamente y está consternada con la noticia. Entre otros actores del sector, la revista Vogue Brasil expresó sus condolencias a los familiares del modelo, que trabajaba para la agencia Base MGT. El modelo Tails Soares tenía 26 años y era originario del estado de Minas Gerais, situado en la región sureste de Brasil. Él comenzó su carrera en el modelaje a los 18 años en la agencia All Models de Brasil. En su cuenta de Instagram se presentaba como modelo vegetariano, graduado de la Escuela de Educación Física y residente en San Paulo. Actualmente trabajaba para la agencia de modelos Base MGT. Su estatura era de 1.82 metros, tenía los ojos claros y el pelo platinado. Tails Cotta también trabajó con grandes marcas como Calvin Klein y Adidas, y tal y como se puede observar en sus fotos de redes sociales, él la pasaba bastante bien. En una entrevista para la revista de moda Harper's Bazaar Brasil, realizada en junio de 2018, comentó estar interesado en crecer su carrera profesional viajando a Londres, donde aprovecharía para estudiar gastronomía. Asimismo, aseguraba que le encantaba comer, aunque no seguía ninguna dieta. En la entrevista, él mencionaba, Me gustan los deportes al aire libre y practico capoeira. Además, cuento con una genética buena, pero a veces como pasta en plena semana de la moda. Entonces procuro practicar deportes para equilibrarme. La organización de la Semana de la Moda de Sao Paulo informó a través de un comunicado que el joven sufrió un mal súbito en el desfile, y que pese a que fue atendido rápidamente por los socorristas del evento y conducido al hospital, tristemente no resistió. Dale like a este video y déjanos en los comentarios un emoji color negro para conmemorar la muerte del modelo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seamos muchos más en esta gran comunidad. ¿Quieres saber más sobre algún otro famoso? Deja su nombre en los comentarios y nosotros nos encargaremos del resto. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. ¡Suscríbete al canal!